Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Campus Usach, siempre aquí la 94.5 FM Radio Usach y nuestro canal también de YouTube, así que no tienen cómo perderse. Como los días martes ya estamos con nuestras académicas de la Universidad de Santiago de Chile para abordar los principales temas que están en la agenda, en el ámbito político, por supuesto en la construcción de esta nueva sociedad en la que estamos inmersos y también algunos panoramas culturales porque se viene este fin de semana un nuevo día del patrimonio cultural en nuestro país, en medio por supuesto de la pandemia. Así que presento a Leonor Huerta, física y astrónoma de la Facultad de Ciencia, Andrea Yevstanovich, escritora y académica de literatura en la Facultad de Humanidades y Lorena Zuls, bióloga académica de la Escuela de Medicina. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha tratado esta semana? Cuando hoy en la mañana hizo tanto frío, ¿no? ¿Cómo han estado? Andrea, muy buenas noches. Buenas noches, sí, resistiendo el frío, pero la verdad que el sol de la tarde ayuda un poco, bastante. Son las mañanas y las noches las que son desafiantes, pero bien. Sí, temperaturas extremas, ¿no? Leonor y Lorena que hay que cuidarse más allá también de la pandemia porque no cuesta nada un resfrío en esta época, no es la idea. No, no es la idea, pero también, pucha, el frío no ayuda a la ventilación, pero hay que aprovechar el solcito en la tarde que dice Andrea y abrir las ventanas un poco para no agarrarse resfrío ni COVID ni cualquier otro bicharraco que ande dando vuelta. Así es. La semana pasada, voy a partir con Leonor, la semana pasada, bueno, el gran tema fue político luego de las mega elecciones que tuvimos ese fin de semana previo, las inscripciones bastante erráticas, ¿no? De la oposición para las primarias presidenciales y esta semana que acaba de partir, digamos que el debate está nuevamente puesto, no solo en la Convención Constitucional, por supuesto, porque esto es algo que está recién comenzando, sino con el tema de la pandemia y una vez más las estrategias comunicacionales, cómo se está comunicando el riesgo desde el gobierno, con las críticas del Colmed, con este ya anunciado el domingo y que va a entrar en vigencia mañana, miércoles 26 de mayo, pase de movilidad. Así que quiero partir con ustedes viendo la impresión que tienen de este pase, si realmente es una posibilidad para las personas ya que cumplieron, por supuesto, las dos dosis de la vacuna, una posibilidad real para tener más libertades y no, obviamente, dañando a otros en el tema de la salud pública, están de acuerdo con el Colmed o viendo ya el área chica, no generaría ningún cambio. Parto contigo, Leonor, ¿cómo recibiste esta implementación que parte mañana, insisto, del pase de movilidad? Mira, buenas noches a todas. Es un poco desalentador la comunicación del tema, porque da la impresión como que la gente que tiene las dos dosis tiene como un poco de chipe libre para desplazarse entre comunas en las que hay cuarentena, en las que están en fase 2. Y, no sé, pues, debe ser un poquito la idiosincrasia también acá en el país de que en cuanto hay un permiso la gente se lo toma, en cuanto hay un espacio para tener un poco más de movilidad la gente se lo toma, se vio en los permisos para las vacaciones. Que mucha gente se desplazó y mira como nos tiene ahora. Y este fin de semana largo, ¿ah? Sin permiso, igual la gente ha salido. Y este fin de semana largo. Los miles, llega a ser ridículo, salen 100.000 vehículos y abajo y devolvieron 800. ¿Cómo va a haber 100.000 personas que estén autorizadas para salir claramente a vacacionar el fin de semana largo? Es un poco desalentador en términos de que los llamados a la responsabilidad individual no van a tener mayor efecto. La gente va a hacer uso de este carnet, ¿verdad? Solamente para poder movilizarse sin tener que justificar su movilización, claro. Su desplazamiento entre zonas y ya sabemos si el virus no camina. Nosotros somos el vector ahí que lo está esparciendo por todos lados. Así es que, a mí, así viendo que ya está el llamado dentro del MED y está el llamado de asociaciones de científicos, ¿verdad? Y que no están siendo tomados en cuenta. Lo único que me queda es apelar un poquito a la responsabilidad individual y que la gente mantenga, si va a desplazarse, que por lo menos mantenga todo el resto de las indicaciones, ¿verdad? Para poder evitar el contagio. Es como lo único que nos va quedando. Exacto. Perdón por el pesimismo, pero... No, no, sí, está bien. Y mucha gente también así lo ve, Leonor. Muy válida tu opinión. Lorena, tú también, desde el mundo de la biología, del mundo de las ciencias médicas, ¿sientes que es un incentivo, como han dicho algunos, también a la vacuna, a que la gente cumpla este proceso cuando estamos entrando ya en el proceso de vacunación masiva para los sub-30, que han sido las personas jóvenes las que menos se han inoculado? Bueno, igual se ha visto que subió un montón la gente y se va a vacunar, pero, no sé, yo veo mucha gente que habla muy bien, no acuerdo, porque se han protestado por el permiso de vacaciones, pero también partieron los sub-30, que son una población importante en este país, por lo tanto se juntan dos factores que uno no podría desligarlo a uno de los otros, ¿ya? Puede que haya mucha más gente, porque el marco etario tiene mucha más gente, ¿ya? Claro, estamos en esta semana sub-30, o sea, 29, 28. 29 ayer, 28 y 10. Claro, luego ya la próxima semana llegaríamos hasta los sub-20, como tú señalabas, pero para eso preguntarte si crees que es un incentivo este pase para que la gente más joven tenga mayores libertades, sobre todo para desplazarse el fin de semana, poder entrar a un supermercado con este código QR, y donde ya más adelante, no por supuesto, porque les falta a ellos esperar todo este periodo, porque no solamente las dos vacunas, sino los 14 días después de la segunda dosis, para poder circular más tranquilo. Mira, no es una mala idea, pero es un cuésimo momento. Ya, es el tema. Porque vamos con los números al alza, o sea, para tener un permiso de movilidad por la vacuna que tenemos nosotros, que previene la muerte y la enfermedad grave, pero no previene la infección, por lo menos arriba del 80% vacunado, y nosotros tenemos cerca de un 50% con inmunidad, que significa los 14 días después de la segunda dosis. O sea, hablan de que tenemos 8 millones de gente vacunada, pero nos hablan de los más de 8 millones que no tenemos vacunados. Y además también es un poco, hay una población que no se puede vacunar, que son los menores de 18, y igual porque no se van a vacunar, que son los inmunocomprometidos y los megalérgicos, ¿verdad? Entonces, generar este tipo de discriminación, no sé, ¿no sería incentivos más que castigos, por ejemplo? No, no sé si la haría obligatoria, incentivos más que castigos, porque irían contra todos los acuerdos de bioética desde el Helsinki para adelante. O sea, cuando se hablaba a propósito de las elecciones, de que ojalá el voto volviese a ser obligatorio y no voluntario, y también cuando se plantea hoy en este contexto pandémico, que la vacuna también sea obligatoria, tú dices que hay un acuerdo internacional que, digamos, no permite... Nadie te puede obligar a tener un tratamiento u otra cosa que tú quieras, porque es, no sé, al human body, como digo yo, ir a votar es otra cosa. Sí, exacto. Entonces, claro, no sé, por los rípeos alérgicos jamás se van a poder vacunar, porque el líquido en el que va la vacuna o incluso la misma vacuna le puede crear reacciones alérgicas. Importante, claro. Importante, no sé, o sea, imagínense estos tipos que son alérgicos al mío, o sea, una cosa así de brutal, ¿verdad? Perfecto. Entonces, yo cuento que no es una mala idea, sirve como incentivo, o sea, no sé, si los chicos quieren ir a un festival de música, un concierto, van todos vacunados con PCR al día, siendo que es una actividad privada, que tú tienes que pagar por ir, no es algo estatal, ni que sea un derecho que te lo coartan por eso. Es un súper buen incentivo, pero estamos en un muy pésimo momento. O sea, tenemos los números que hoy día se publicaron, le dan a la región metropolitana un 14%. A nivel nacional está sobre el 11%, por ahí, ¿no? A nivel nacional. Sí, pero eso es muchísimo. Si comparamos de los últimos tres martes, que tuvimos aproximadamente 3.000 y algo casos, el día martes tuvimos 3.700, casi 4.000. O sea, está claro que las fases 2, que ya no son fases 2, porque las fases 2 antes no podían haber rastrán y ahora sí puede haber. Claro que las fases 2 en realidad es como una fase 1 alargada, no te dejan salir un rato para ir a trabajar. Y después te vuelven a encerrar. Y así nos vamos a llevar en el día a la marmota. Y claro, las cuarentenas no funcionan así tampoco, si las cuarentenas son de emergencia. O sea, lo que hay que hacer aquí, yo no sé por qué, si lo hemos venido haciendo hace un año, es fortalecer la trazabilidad y aislamiento. O sea, no hay otra. Y de ahí el permiso de movilidad tiene sentido, y de ahí una cuarentena puntual tiene sentido, pero en cuanto a la pandemia, no, ahora no. Como tú señalabas. Para ti, Andrea, bueno, ¿cómo recibes este pase de movilidad? También a propósito de lo que decía Leonor, ¿no? Y ya el ministro Belolio dijo, esto no es chipe libre, salió a la defensa de las críticas que emergieron, principalmente del Colmed, con el que venían hablando de este tema, pero los médicos pensaban, ¿no?, que iba a ser más adelante. Y, bueno, no van a cambiar los aforos, uno no puede ir a visitar a familiares con este permiso, pero se puede desplazar en horarios, digamos, de fin de semana, en vez de estar ahí encerrado libremente, y entrar a un supermercado. Pero como el fin de semana no están abiertos los supermercados, tampoco. O sea, no cambia tanto el escenario, pero en rigor hay un tema comunicacional importante. ¿Cómo lo ves tú? Confuso, sí, pero también es ambivalente. Yo quería, justamente un poco lo que hablaba Lorena, por un lado, creo que sí va a ser un incentivo para cierta población que no se quería vacunar, de hecho, a modo casuístico, solamente ayer entrevistaron, vi las noticias, a un chico joven, y dijo que él nunca había pensado en vacunarse, no era su prioridad, pero que ahora, tomando en cuenta que el pase de movilidad, tal vez en el futuro le daba posibilidades de salir a tomarse una cerveza con los amigos, de ir a un concierto, sí se había motivado y estaba en la fila con bastante gente esperando su turno. Pero... Perdón, solo te detengo. En rigor no, no estaba muy informado a propósito de la confusión, porque los aforos son los mismos y el fin de semana no están abiertos los supermercados, mucho menos un recital. A propósito de la confusión, ¿no? No, digo, eventualmente en el futuro, no, no en la actualidad. Ya, ok. De modo que, ¿cómo más...? A mí me surge la pregunta de cómo incentivar más al grupo que no se estaba vacunando, yo vi hoy día la mañana que estamos hablando de 2 millones y medio de personas rezagadas, no es menor para cortar la cadena de transmisión. De modo que hay que pensar, y si la vacuna no puede ser obligatoria, bueno, comunicarle a esa persona que no se va a vacunar, que va a quedar limitado para caminar entre su casa y su supermercado, o sea, o a la farmacia, lo máximo que va a poder hacer. Creo que falta en ese sentido más incentivo. Y lo que, yo no soy científica como mis compañeras, pero otro factor de mal momento es el invierno. Es el invierno. Y uno ve las cifras, yo sigo algunos estadísticos en Twitter, efectivamente las cifras van al alza, al alza. No es el momento para cambiarse de región por mucho que uno esté vacunado. Y el otro que el invierno, no hay país que haya pasado el invierno livianamente el coronavirus. Entonces no veo, yo hubiera esperado septiembre, fines de agosto. Así que eso me desconcierta mucho. Yo voy a seguir actuando como que estuviera en una estricta fase 2 o 1. Excelente. Vamos a aprovechar entonces que terminó de dar su opinión, Andrea, a propósito de esto que estábamos hablando para pasar a otro tema. Y vamos a marcarlo con música y regresamos para ver también cómo ustedes están sintiendo que están representadas con los candidatos que fueron electos en esta última elección. Vamos ahora a escuchar música, vamos con The Smith. Esto es Ask. Bueno, regresamos a este campus, Usach. En esta noche estamos con nuestras tres académicas de la Universidad de Santiago de Chile, del ámbito científico y también desde las humanidades. Andrea Yeftanovic, Leonor Huerta y Lorena Suls. Vamos con este tema que, si bien comentábamos la semana anterior, no todos nuestros candidatos fueron electos. Sí hay ideas que están siendo representadas por la misma lista a la que pertenecían estas candidatas o candidatos, sobre todo para la convención constitucional. No obstante, también pueden opinar de otros candidatos, ya sea a la alcaldía o municipio como concejal, las concejales y, por supuesto, también este cargo inédito electo como gobernador o gobernadora regional, independiente de que van a haber balotajes en algunos casos, como en la región metropolitana. ¿Cómo se sienten representados ustedes con algunas ideas, algunos programas? Y también, ¿por qué no decirlo?, con más que carisma, con lo que representa cada uno de estos candidatos, ya sea porque pertenece a un pueblo aborigen, ya sea porque representa a otro grupo excluido, ya sea porque es mujer, etcétera, etcétera. Parto contigo, Andrea Yeftanovic, cuéntanos un poco cómo, a propósito de que ya próximamente se va a empezar a instalar y a funcionar la convención constitucional, cómo son tus expectativas respecto a quiénes te van a representar en esa discusión de lo que va a ser la futura constitución para Chile. Perfecto. La verdad que en estos días, semana, hay dos constituyentes que me han interesado. Justo hoy día sale una entrevista extensa en la revista Ya, de Cristina Dorador. Mis compañeras seguramente la ubican más. Me interesó porque no es de Santiago, en un país tan centralista, alguien que viene desde Antofagasta, muy apoyada en su votación. Me interesa su mirada ambiental, que venga de la microbiología, que, bueno, es un campo que de algún modo se pueda asemejar a lo que va a ser producir en la atmósfera constituyente. Me encantó su tono dialogante y ella subraya algo que yo creo que es la esencia de lo que viene a continuación. Dice que la convención constituyente es un ejercicio interdisciplinario y para mí es lo que mejor define la naturaleza de lo que se acaba de crear, ¿verdad? La importancia de tener personas de distintas profesiones y experiencias de vida, porque hubo un par de discusiones bastante arrogantes. Nosotros estamos hablando desde una radio universitaria. Pero el conocimiento universitario, pese a que yo me dedico a eso, no creo que sea el único conocimiento válido. Y no es justo y no es representativo que solo tengamos expertos, cada uno en su materia, de modo que las personas que, ciudadanos comunes y corrientes, también tienen conocimientos. Entonces, un otro saber es igual de válido y creo que por eso respeto mucho a las personas expertas que tienen ese tono bastante más humilde y más abierto a dialogar. También escuché y vi entrevistas de Patricia Pollitzer, que me parece que está con un tono y una actitud muy adecuada para la convención. No diría de todos los electos que creo que hay gente que está un poco con el ego, muy inflado, muy confrontacional, y creo que es lo que menos se necesita en esta instancia. Nada, ni siquiera quiero mencionar los dichos que escuché de personas innombrables elegidas, con dichos racistas, tratando a los demás como de subnormales. No les quiero dar un minuto con sus nombres, pero por eso quiero rescatar los nombres que sí son importantes, que no van a estar de trending topic, una constitución ecológica donde se ponga en diálogo lo que no estuvo en diálogo y generó la pandemia, la naturaleza con el ser humano. De modo que por ahora rescato a estas dos mujeres muy distintas. Y en el caso de Patricia Pollitzer creo que alguien del periodismo político, también sin duda es un aporte, alguien que aparte ha escrito libros, esto tiene un poco el ejercicio de la escritura, de la claridad, como tienen muchas veces los periodistas, que es verdad que, a diferencia de los escritores, de modo que yo quiero resaltar a ellas dos, que creo que estas dos semanas han dado muy buenas entrevistas. Buenísimo. Lorena, ¿cuáles son tus candidatos o candidatas electas preferidas o que te representan de mejor forma en esta futura redacción de la Carta Magna? Bueno, me repito brevemente a la Cristina Dorador, ya que es colega científica, miembro de la red científica de investigadoras de Chile, además, y que también tiene esta visión de cuidar los suelos, también como parte de los recursos naturales, como parte de los principios económicos. Ahora también, Néstor, recogiendo el guante de lo que dice Andrea también, de que no todos van a ser expertos, respeto también a Giovanna Grandón, dueña de casa, tía de transporte escolar, que en su programa va básicamente a llevar la voz en los que nunca tienen voz. Y eso yo lo encontré muy lindo, tiene toda su familia metida, su marido la apoya todo el rato, es como, están todos embarcados en esta aventura familiar de ser la voz de los simpos. Lo encontré fantástico. La tía Picacho. Tía, la tía Picacho. Más conocida como la tía Picacho. Sí, pero yo quiero que la conozcan como Giovanna Grandón. No, está súper bien, pero yo creo que igual la participación que tuvo ella en el estallido social, más allá del mono colorido, que simboliza también, sobre todo para los jóvenes, una imagen muy vistosa, amarillo, etcétera. Pero ella es fantástica. Yo me encontré varias veces, ustedes saben, yo vivo muy cerca de Plaza de Dignidad con ella bailando al lado, de una energía, no solo de una entusiasmo, sino de un compromiso, no sé, de Picacho Lovers, totalmente, maravillosa. Giovanna Grandón, a quien hemos entrevistado sin duda también acá en la radio. Y una mujer además que se ha ido formando mucho también, aprendiendo mucho desde su condición de ciudadana, para poder estar también sintiéndose más preparada en esta representación bien importante. Desde que salió a bailar por primera vez, hasta que salió en la lectura constituyente, hay un camino de formación muy grande y de servicio comunitario. Por último, para ser local, Natalia Enrique, por el Distrito 9, que salió a electa, ex alumna nuestra de la Escuela Medicina, profesora también, profesora de la Escuela Medicina, trabaja en el San José, ella fue presidenta del régimen de Santiago del Colegio Médico también, tiene una historia de sindicalismo fuerte, y lo que ella propone también es, también en este punto de vista ecologista, es mirar la salud como, no como la atención clínica en el hospital o en el consultorio, sino como la ausencia de enfermedad que radica el ser humano en términos cuánticos, sociales, vivenciales, psicológicos, de medio ambiente, ante todo eso, es salud. Y lo que ella dice es que la salud, en realidad, por más que diga en la Constitución, que está garantizada, en realidad no está garantizada, porque solamente miran este punto de vista hospitalo-céntrico de la atención de salud. Y bueno, y para qué decir que las tres de ellas tienen una visión también medioambiental, feminista, igualitaria y participativa de la democracia, y más bien directa además, democracia es otro concepto que aprendí en este tiempo, que es la democracia directa más que representativa, y eso fue lo que me da muchísima como esperanza, de lo que se conversa va a tener de nuevo un poquitito. Puras mujeres hasta el momento, a ver, Leonor, si nos sorprende con algún masculino o se va a seguir en la misma línea. A ver, Leonor. No, mira, tiene cara, es que no... Pucha, es que mate que me hiciste. No, dije, a ver si alguno se salva, dije yo. Si tengo un convencional masculino de la USACH, Marcos Barraza, creo que va a ser un tremendo aporte. Yo lo seguía desde su... Bueno, toda su trayectoria también política, ¿verdad? Y en los gobiernos... ¿Eres por el Partido Comunista, Marcos Barraza? Sí, así es que... Pero, ¿cómo se llama? Pero su trabajo y su compromiso social, para mí no es cuento, es cierto. Así que, por ese lado, es la mención masculina que tenía. Y también quería tomar un poco el guante de lo que dijo Andrea, porque es bien importante. Y yo creo que los que más han dado el jugo ninguneando, tratando de ningunear o de bajarle el perfil a los integrantes de la convención, han sido los políticos. Yo creo que ya en el plebiscito se vio la voluntad popular de no querer políticos. Y por supuesto que se colaron varios electos. Y son los que más han dado jugo. Va a usar un lenguaje bien coloquial. Sí, obvio. Pero, ¿cómo se llama? Pero, aparte de eso también, igual como dice Lorena, estoy muy feliz de que hayan representantes de la sociedad, no necesariamente expertos en un tema. Porque si hubo gotas que rebalsaron el vaso en el estallido social, fue justamente esta desconexión brutal de gente que mandaba a hacer vida social a los servicios de salud, o a comprar flores porque era lo que estaba más barato, o a levantarse más temprano para evitar... Claro, todo ese tipo de mensaje, ¿verdad? Que a la gente le sonaron a burla, eso de tratar de flojo a la gente, y la gente haciendo unos sacrificios brutales, levantándose temprano, ¿verdad? Yendo asinados a trabajar. Entonces, todas esas gotas que rebalsaron el vaso, también se ven mucho en la tía Pikachu, en el ejemplo de la tía Pikachu. Que en el fondo, ya para hacer una película, o sea, si no hacen una película con su historia o... Documental, ¿no? Sí. De los Avengers. De los Avengers conflictos. Es que, como ella lo cuenta al principio, ella sintió esa necesidad de ir a manifestarse, pero en el fondo también necesitaba que su manera de manifestarse fuera propia. Y yo creo que eso también es una invitación a la identidad. Yo veo que algunos, aquí también, ¿quién marcha con más convicción? ¿El que marcha bailando? ¿El que marcha cantando? ¿O el que marcha gritando? ¿O con los puños? Todas las expresiones, en el fondo, de descontento y de decir, yo quiero que esto cambie, yo creo que deben ser apreciadas y deben ser respetadas, por supuesto, dentro del marco, ¿verdad? De hacerlo civilizadamente. Y en ese sentido también tomo lo que dijo un poco Andrea y menciono también a Elisa Loncón, constituyente también del mundo USAGE, porque justamente voces como la de Elisa Loncón son las que llaman no solo a la plurinacionalidad, a que ya es un respeto para los pueblos originarios, sino que también, y si uno escuchaba sus entrevistas y toda su campaña, también el término de la inclusión, del valorar, de que no haya espacio para la homofobia, que no haya espacio para los discursos de odio, para el negacionismo, todo eso lo mencionó, ¿verdad? Desde también la perspectiva de la sabiduría del pueblo mapuche, todos los temas ecológicos y cómo los pueblos originarios viven y tienen en el fondo una forma de vida que es acorde con la naturaleza. Absolutamente. Que para ellos no tiene sentido intervenir un río, ¿verdad? Sobre todo que el río tiene una representación en su cosmovisión, tiene que ver con el alma, con cómo el alma pasa del nagmapu al guanumapu, qué sé yo, no quiero hacer apropiación cultural, pero son ideas tan bellas, tan bellas, y hay tanta sabiduría, que es de esa sabiduría no académica, como dijo Andrea, que no podemos apropiarnos desde la... No obstante, ella pertenece a ese mundo, pero tiene la capacidad de mirar más allá. Perdona que te interrumpa, León, es que justo te escuchaba y estaba buscando la noticia, la entrevista, que justamente le realizamos acá el día lunes, la hizo mi compañero Rodrigo Alcaíno, porque ese día yo no vine porque me tocó los resultados, y ahí dijo que es clave el diálogo, la comprensión y la inteligibilidad entre movimientos sociales e indígenas. Y bueno, habló por supuesto de la centralización, en términos también de la territorialización, o me cuesta, territorialización de la política, y en ese sentido también, no solo como tú bien decías, se centró en el tema de la necesidad, de los pueblos indígenas de participar realmente, y del mundo mapuche al que ella pertenece, sino también con esta, porque yo siento que Elisa tiene una templanza maravillosa, pero no por eso es tibia, que no es lo mismo, y sabe luchar por las causas que vale la pena luchar, y el tema lingüístico que ella ha hecho es un aporte maravilloso, tú como Andrea también, o sea como académica en el área, Andrea lo sabes, la importancia de la palabra, exacto, y esto va a ser vital también para justamente la redacción, más allá de algunos términos muy técnicos del mundo de las leyes. Entonces, resumiendo, vamos a hacer un resumen breve, Elisa Loncón, luego Marco Barrasa, y ¿quién más Leonor? Cristina Obrador. Cristina Obrador. Y Cristina Obrador, ya, una vez más, perfecto. Y la tía Pikachu. La tía Pikachu, y sumamos también... Natalia Enrique. Natalia Enrique. Natalia Enrique. Ya, y Andrea, tú también habías sumado a alguien más, la Patricia Politzer. Ah, Patricia Politzer, sí, me gustó, siempre me ha gustado, y me gustó mucho de las entrevistas que dio esta semana. Para finalizar, Marco Barrasa, sí, sí, lo nombré, me acordé del factor masculino que también de la USACH. Excepción. Para cerrar, sí, para cerrar este bloque, quiero preguntarle, en términos generales, cómo perciben estos 27 escaños que obtuvo la lista del pueblo, y también lo que representa dentro del mundo de los independientes. Parto contigo, Leonor. Bueno, yo creo que varios sospechamos que podían tener un resultado muy interesante, porque se veía en redes sociales, se veía en la calle también. Y en la opinión de mucha gente más joven, ¿verdad?, que no siente ningún, no tiene ningún sentimiento especial por los partidos más tradicionales. Así es que no escucha ese tipo de mensaje de los partidos más tradicionales, y tampoco funciona con ellos las campañas del terror. Estos críos más jóvenes se ríen de las campañas del terror, si es cosa de ver en redes sociales. Así es que la irrupción de este mundo independiente, yo espero que marque un antes y un después, una nueva forma de hacer política en Chile. No todo en la medida de lo posible, donde esa medida de lo posible suena a una amenaza bien soterrada de horror. Yo espero que tengamos que vivir con el miedo a que alguien tome las armas de nuevo. Tenemos que construir un Chile en el que no haya espacio para eso, en el que todo lo podamos solucionar, a través de justamente la sensación, el diálogo, y buscando objetivos comunes para la sociedad. Y claro, dentro de esos objetivos comunes, tiene que estar el mundo ecologista metido, si no podemos imaginarnos una sociedad que no sea sostenible en el sentido de no dañar el medio ambiente y tampoco de dañar al ser humano. Se tiene que ser feminista. Yo no veo de otra manera ninguna posibilidad estable para el futuro si no incorpora las demandas del mundo feminista y no incorpora las demandas de un mundo sostenible en que no destruyamos la naturaleza y que podamos vivir sin dañar la naturaleza. Por ahí tiene que ir el tono. El tono del diálogo y la tonalidad también. Bueno, y los partidos tradicionales no le dan espacio a esas voces. Ahí entonces el mundo independiente le dio espacio a justamente la cantidad de candidatos ecologistas. Es transversal el tema de la defensa del agua como un derecho humano. Si uno lo ve, más de la mitad de los constituyentes incluso firmó de antemano un compromiso por la defensa del agua. Entonces hay un tema que le importa mucho a la sociedad. Hay una sociedad que ya no quiere más zonas de sacrificio. No tiene por qué haber gente que esté viviendo en zonas de sacrificio. Así es que yo lo veo con muy buenos ojos y espero que tengan posibilidad de presentarse a otro tipo de elecciones más allá de los constituyentes. Que el mundo independiente pueda realmente tener espacio y no tenga que tener esta competencia tan desigual con los partidos establecidos. Y se vio, yo lo vi en el tema de la televisión, ¿verdad? De las franjas, claro. De las franjas electorales, sí. Todos los candidatos, ¿verdad? A los escarbados, van a ponerse de acuerdo con ellos para poder usar su tiempo porque si no les daba de a un segundo por día. No puede, o cinco segundos por día. No puede ser. Entonces ellos se organizaron. Y con ser recurso a propósito también de la creatividad, ¿no? Para las campañas en el territorio. O sea, otros gastaron millones y millones y me quedo corta y ya vimos los resultados. Esa también es una muy buena elección. Andrea, ¿cuál es tu percepción de la lista del pueblo y en general de los independientes en esta elección ganada también mayoritariamente por ellos y no por los partidos políticos? Bueno, un síntoma para mí esperanzador de que las personas pueden tener posibilidades de ser líderes de opinión más allá del aparato político. Creo que también la lista del pueblo tiene que darle el mérito a ellos. Es también, en entre líneas, un voto de rechazo a la clase política, a los aparatos de los partidos. Y ahí debo decir, incluyendo otro elemento, porque nuestro programa fue el martes pasado, el espectáculo lamentable que vimos el miércoles en la noche. Yo sé que seguramente la radio ya lo comentaron, pero veo como una disonancia cognitiva entre la composición de la lista del pueblo y cómo se operó el tema de las primarias. Lamentable, a codazo, con estas operaciones políticas, con los secretismos, con una cultura que deberíamos dejar atrás. Bueno, realmente empañaron lo interesante de los resultados del domingo con todas esas jugarretas que yo creo que los ciudadanos, como unicorretas, estamos agotados. Porque más allá de que te guste uno de los que esté inscrito, ni siquiera en mi caso, el modo como se hizo, me parece, esa cocinería de bajo calidad. Así que espero que el día de mañana sí podamos pensar en candidatos presidenciales que vengan de mundos más interdisciplinarios, que vengan de mundos independientes, y no que tengamos que depender tanto de los partidos políticos. Para mí tiene un poco esas dos lecturas. Buenísimo. Y para ti, Lorena, para finalizar este bloque. Bueno, la avalancha independiente que se vio, además de la lista del pueblo también, en todas las de Danilo, un poco, fue súper importante. No sé si usted se acuerda cuando partió, cuando vivíamos toda la comunidad, que en realidad se iban a repartir la constituyente, lo mismo de siempre. Y hubo esta campaña de patrocino independiente, de donde fuera, ¿se acuerdan? Sí, sí. De ahí partió toda esta avalancha independiente de vamos a patrocinar uno y vamos a votar por independientes, porque la lógica de los partidos políticos, que era de LID, de ir a buscar a un candidato que ellos querían poner por el CBA, que decía Andrea, el cómo voy ahí, y de ahí también ponían los territorios, todos estos candidatos que no hacen de los territorios. Entonces, sumamente distinto, que cuando uno ve ya la correlación de fuerzas que se están dando, hay cosas que ya van a ser. La constitución va a ser plurinacional, el agua va a volver a ser pública, y va a ser una economía, o trabajar o ir hacia una economía más sustentable. O sea, eso va a ser por la correlación de fuerzas, y eso es fantástico. Excelente. Vamos entonces a la música para finalizar el último bloque, ya hablando de las actividades culturales, y otros maravillosos fenómenos que se van a dar justamente desde los cielos. Así que puro alimento para el alma. Vamos ahora con Lanza Internacional, un pedazo más de tu corazón. Bueno, estamos finalizando este mes de mayo, y hay actividades que están pensadas desde este jueves, y para este domingo, cuando estamos celebrando, conmemorando, por un lado, claro, el Día del Patrimonio, en plena pandemia, es el segundo año, donde nos toca esta conmemoración en tiempos difíciles, donde obviamente lo virtual es la tónica, pero además, nuevamente, pensando en uno de los sectores más golpeados y más olvidados, que es justamente el mundo de la cultura. Han sido claramente los más olvidados. Así que vamos a hablar, voy a partir con Andrea Jeftanovic, hablando justamente de cómo repensar la cultura a propósito de esta suerte de festividad, donde antes íbamos, por supuesto, a los edificios, a los inmuebles, visitábamos ahí, recorríamos lugares maravillosos, con una arquitectura de la que va quedando, de la que hemos mantenido, por algo también existe este Día del Patrimonio. Creo que el 2005, ¿no? ¿Estaba vigente como fecha, Andrea? Sí, sí. Me parece que sí. De la época del lago, me parece que era por ahí, ¿no? Pero sé que es del 2005, y cada vez ha ido creciendo más, es impresionante, pero obviamente hay un contexto diferente con la pandemia, pero nos permite repensar justamente qué pasa con nuestros escritores, escritoras, actrices, actores, y por supuesto todo el mundo vinculado, pintores, pintores, no pueden dejar ninguna disciplina afuera, que han sido muy, muy golpeados en este segundo año de pandemia, y aunque vayan a pedirle afuera de la casa, ahí de la ministra, bueno, de la cultura, no hay caso, y nuevamente hay una sordera, y pareciera que son los más olvidados de todos. Cuéntanos cuál es tu percepción, ya que tú te mueves y perteneces también a ese mundo en calidad de escritora, ¿no? Sí, la verdad que, como bien dices tú, la ayuda ha sido mínima con los fondos de emergencia, que suplió algo muy, pero muy menor, y nada, tenemos que aspirar, ojalá que el ejercicio constituyente, junto con relevar el rol de la ciencia, el conocimiento también, el rol de la cultura, como posibilidad, bueno, como dijimos otras veces, de imaginario, de identidad colectiva, de imaginación, de interpretación y tanto más, de modo que sí, la fecha del Día del Patrimonio, una fecha que hermosa fiesta, ¿verdad?, que cada vez fue consiguiendo más adeptos, siendo más transversal, antes era un poco la gente mayor, ahora el patrimonio se entiende también de fuerzas vivas, así que los patrimonios no solo son edificios. No, no, claro, la gente partió así, sí. Claro, ¿verdad? Y se ha ido diversificando, y la oferta cada vez es más interesante. Y en esta segunda versión pandémica, yo quería recomendar dos informaciones que me han llegado. Uno es el ciclo Teatro Mil, organizado por Santiago Mil, como esto es virtual, está alojado en teatroemil.tv, que es este canal, y desde el día 27, desde el jueves, y todo el fin de semana, acoplándose a esta fecha, ¿verdad?, hay una serie de estrenos virtuales. Yo, por ejemplo, vi en la versión presencial una obra que se llama José Desierto, que es de la compañía limitada de Bosco Cayo, yo lo encontré hermosa la obra, y ahora va a estar en esta versión de puesta en pantalla, junto con el Teatro La Memoria. Se las recomiendo. También el Teatro Cinema, que es una compañía muy interesante, tiene un documental que se llama Un matrimonio feliz, 25 de octubre, y hay también obras familiares, que es donde también puede ser interesante para los niños, por ejemplo, el caso 29, La Sombra de un Hombre, del colectivo Ecos. Y así, el mismo canal ofrece obras que han quedado alojadas de modo permanente, pero, ojo, el fin de semana tenemos oferta teatral, que ya sabemos que llevamos más de un año sin mucho teatro, y además quería recomendar la página web que se llama diadelpatrimonio.cl y ahí hay una oferta desde hacer un paseo virtual, obviamente, por el Palacio Aristía, por lugares naturales, por parques, que hacen estas visitas de 360 grados, ¿verdad? Como generando ese... La cosa inmersiva. De fiestas del norte, comidas, porque todo es patrimonio, no solo los edificios, hay cuentacuentos de todo, y uno pone el día, y el área que le interesa, hay que inscribirse, y la oferta es, no sé, 200 panoramas, así que les recomiendo. diadelpatrimonio.cl Sí, la página oficial. Uy, se nos pasó el tiempo volando. Brevemente, Lorena Suls y Leonor Huerta, sus panoramas, porque también hay uno de los astros bien interesantes que me gustaría que recomendasen. Lorena. Yo sí voy a recomendar para este diadelpatrimonio dos actividades presenciales, que son de bajo riesgo, y una de ellas es el... se llama el Tour LGTB por Santiago, y es un recorrido que se da a pie por el centro de Santiago, donde hay un guía que muestra toda la... la historia y las lojitos de la comunidad LGTB más. Y el otro... ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es ese tour? Ese es el... el viernes de... ah, no, es que uno de ñuñoa. Este es el... viernes de 15 a 17. Ya, el viernes. Ya, y yo también les quiero... otro más, que es una caminata sobre el camino del Inca. O sea, los cerros de Huachuraba. Ah, qué lindo. Ese es el domingo a las nueve de la mañana, y se camina por los cerros de Huachuraba y más o menos se mira por dónde venía el camino del Inca, por dónde llegó Pedro Valdivia. El extenso camino del Inca. Claro, y que viene desde el Valle de la Concagua y se mete por Polina, Chicureo, y después baja por Pedro Fontoba, Independencia, llega a la plaza de armas porque está a la plaza del Cahuay Tinsuyo, a la que llegara Pedro Valdivia. Maravilloso. Esas son... Claro, y las otras dos son, también las pueden ver en esta página de Patrimonio, que son, claro, a los chicos que les gusta más la ciencia, el Museo de Historia Natural, va a ser varias charlas virtuales también que están pastas ahí, de la colección de plantas, de cetáceo, y de un montón de otras cosas. Excelente. Gracias por la capacidad de síntesis porque se me pasó el tiempo volando, me van a rellenar acá. Leonor Huerta, tus imperdibles para este fin de semana en el contexto del Día del Patrimonio, pero también lo que nos ofrece el universo, la luna mañana. ¿Viste tú, Leonor, la que mandaste? No, no tengo nada que agregar, Lorena. Lorena me... ¿Te interpeló? Me copó. Pero cuéntame el eclipse total del amor. Ay, se me va la canción. El eclipse total de luna. el eclipse, sí, el eclipse que es mañana. Técnicamente, parte como a las cuatro de la mañana, cuatro y media de la mañana, pero no vale la pena mirar el eclipse mientras no esté en su totalidad, mientras la luna no esté realmente en la zona más oscura, que es la umbra. Y eso es siete y cuarto de la mañana. Así que yo ahí a quien quiera madrugar y bancarse los tres grados de temperatura, le recomiendo entre las siete y veinte, ¿verdad? Y las siete y media, esos diez minutitos van a ser lo mejor del eclipse. También se le llama, ¿verdad? De luna roja. Efectivamente, la coloración roja es bien bonita. Y si tienen la oportunidad bueno de fotografiarlo, es algo que sale muy bien con las cámaras fotográficas si uno trata de no usar filtro. ¿Tú tienes telescopio? Y estar muy abrigado. Sí, obvio. ¿Tienes telescopio en la casa? Yo tengo telescopio y sí, sí, y generalmente veo los eclipses de luna, salgo con mi familia a mirar, pero, ¿cómo se llama? pero trato de elegir los que no sean en invierno y no sean en invierno. Pero mañana, ¿te vas a levantar tempranito? Sí, póngase un corredito. Es probable. Es probable, es probable, es probable, pero lamentablemente va a tocar una temperatura baja y sin embargo, como te digo, si uno va a esos diez minutitos entre las siete y veinte y siete y media, va a tener un buen espectáculo y se va a alcanzar a ver bastante bien. Así que hay todos invitados y hay que mantener, hay que mantener la distancia física aunque uno esté en grupo observando, aunque uno esté con el celular o con telescopio, en esta época hay que mantener la distancia física. No, 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 la gente ahí a piña mirando lo que estaba pasando. Sí, tú no, tú te cuidaste Lorena. Muy bien. Ya, se nos pasó el tiempo volando, yo les voy a comentar la próxima ocasión cuando nos juntemos el martes a esta hora de la noche como me fue ahí desde el campus de la USACH mirando hacia la cordillera cuando emerge esta luna en eclipse total. Muchas gracias por un acompañado, muy buenas noches, que descansen y será hasta la próxima semana. Gracias por los panoramas, las reflexiones, el análisis y las opiniones de nuestras tres académicas. Que estén muy bien, cuídense. Chao. Adiós. Buenas noches. Chao, chao. Y nosotros nos despedimos con música, sí, antes vamos con la música, nos despedimos con cristianes. Esto es Mírame Solo Una Vez. Chao. . Chao. 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 Chao.